Hace más de 2.000 años, en los valles de la costa norte del Perú, se asentó una cultura, la cultura mochica. Fue una sociedad caracterizada por su arte y arquitectura monumental. Fueron grandes navegantes y agricultores. La naturaleza del poder mochica radicó en su ideología y ceremonias. Sus rituales los acercaban a la naturaleza. Se sentían interconectados con el mar y la madre tierra. En Huacas de Moche nos enorgullece compartir el conocimiento y legado de esta gran cultura. Visita nuestro Museo Ihuaca de la Luna. Somos historia milenaria con cultura viva.